Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Campesinado tulueño denunció la presencia de cultivos ilícitos en zona montañosa. Esta información se dio a conocer en la última reunión desarrollada entre la comunidad, Fuerza Pública y Administración Municipal. La plantación ilícita fue hallada por parte de uniformados del Batallón de Alta Montaña en las veredas La Esmeralda, El Vergel, La Diadema, La Siria y La Coca. Unos campesinos manifestaron que en el corregimiento de San Lorenzo, en varias veredas, hay cultivos de coca. De hecho, allí el Batallón Palacé ha venido adelantando varios procesos de erradicación manual de estos cultivos. Pero lo que reclaman los campesinos es, miren, nosotros no queremos que sigan haciendo esa erradicación manual de cultivos, ¿por qué? Hasta que el Ministerio y el Gobierno Nacional no nos aclare cómo nos van a compensar o cómo nos van a ayudar con qué programas de agricultura para que nosotros podamos seguir trabajando en la zona. Entonces, la advertencia que han hecho los campesinos es, sí estamos de acuerdo con que obviamente erradiquen los cultivos ilícitos, pero también necesitamos que el Estado y que el Gobierno Nacional nos diga, bueno, y qué programas agropecuarios y de cultivos, y qué apoyo y qué subsidios nos van a dar en esa zona. El personero también debe conocer otras problemáticas planteadas por los campesinos. Hay una información de los campesinos en el sector de Piedritas y la mina que hay una persona armada que intimida a los vecinos y que esta persona estaría involucrada con una investigación que está adelantando la Fiscalía por un tema de microtráfico. Es una denuncia. Y también ellos allí expresaron que en el sector de la mina al parecer hay una pequeña banda de delincuencia que se está creando. Y otra de las denuncias que recibimos al final es que la banda de la Cruz, la banda delincuencial de la Cruz, está teniendo injerencia en el corregimiento de la Marina y que también se está extendiendo hasta el corregimiento de Ceilán, lo que podría estar relacionado con varios hechos violentos en los últimos días. La Administración Municipal y el Ejército Nacional buscan reforzar la seguridad en las zonas afectadas y generar un ambiente en tranquilidad y seguridad. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!